Cierro rudo, dame tu fuerte leso. Corro atrasado al trámite. Mis piernas, mi diligencia. Triste pero cierto, el país es de unos pocos que poco pagan y lo destruyen todo en su ambición infinita. ¿Cómo soportar estas condiciones? Hasta a Dios le he pedido aguante. En la inspección del trabajo termina esta historia. Que se paguen vacaciones proporcionales, horas extras sin pagas y sin derecho a indemnización. Pizarro pagó en efectivo ciento y tantos mil pesos. Nos dimos la gran vida. La gran vida. La gran vida.